Quizás nadie quede la mierda que lo vaya a tu moño A veces se vuelven vencidos, a veces miedo no se quiera Quizás nadie quede la mierda que lo vaya a tu moño Voy a la puerta de ti Tu rumor se acaba por el lobo, vamos Tu rumor se acaba por el lobo, vamos Tu rumor se acaba por el lobo, vamos Vamos, vamos, vamos Tu rumor se acaba por el lobo, vamos ¡Suscríbete al canal!